Quiero, en esta mañana, decirles mi alegría de la presencia de ustedes en este evento, en momentos críticos para el mundo, para México, pero que sin embargo nosotros tenemos el optimismo porque lo que hemos buscado con el Premio Crónica lo hemos encontrado de gente extraordinaria, tanto mujeres como hombres, que nos hacen sentir muy orgullosos de ser mexicanos y de que podamos, a como dé lugar, salvar todas estas condiciones negativas. Yo quisiera hacer partícipe de esta alegría porque tenemos presentes a los estimados amigos galardonados con el Premio Crónica, destacados alcaldes de la Ciudad de México, a representantes de los gobiernos de los estados, directores y rectores de las instituciones de educación superior y universidades, miembros del Poder Legislativo, a responsables de comunicación social de dependencias de gobierno, amigos de los medios de comunicación, que se da como algo extraordinario que yo agradezco que mis compañeros de otros periódicos y de otros medios electrónicos nos estén acompañando en este evento, a los representantes de las cámaras empresariales, colaboradores y compañeros de Crónica. Esta mañana, en el marco incomparable del Museo de Antropología, celebramos el decimotercer, la tercera edición del Premio Crónica para distinguir a tres mexicanos destacados y a una institución de educación superior de excelencia. Mexicanos, cuyas aportaciones extraordinarias a la ciencia, a la academia, a la cultura y la difusión del conocimiento han hecho de México un mejor país y mismos recibirán dentro de un momento el Premio Crónica. Nos anima que la entrega de este premio se haya convertido en referente positivo y que los premiados conforman una comunidad de mujeres, hombres e instituciones que con su trabajo y esfuerzo explican la grandeza de nuestro país, encarnan los valores que nos han forjado como nación. México resiste. A pesar de todo, se pone de pie, crece, prospera y construye su futuro gracias a personas e instituciones como las que integran la comunidad del Premio Crónica. En el complejo entorno que nos encontramos, la entrega del Premio Crónica se cumple con su objetivo original con el que se creó en el 2009, en el 2010, que es mostrar que México es más que la información sobre las atrocidades de la delincuencia o diferencias políticas estériles llenas de demagogia. Por ello, Grupo Crónica ha establecido una alianza permanente con la comunidad científica, académica y cultural del país con sus causas que son nuestras causas. Las páginas del diario de Crónica y los espacios digitales están abiertos para que expongan sus ideas y compartan los resultados de estudios e investigaciones. También celebramos y nos enorgullece el inicio de actividades de la Fundación Premio Crónica el pasado mes de abril con el conversatorio Reflexión Histórica Pasado y Futuro de México donde participaron Eduardo Matos Moctezuma, Javier García Diego, y Carlos Martínez Azad, todos ellos galardonados con el Premio Crónica. Esta fundación apoyará la vida del Premio Crónica y fomentará la educación y mostrará siempre lo mejor de México y los mexicanos y resaltará a todos los que con su trabajo hacen importantes aportaciones al desarrollo y bienestar de México. Por todo ello nos enorgullece entregar hoy nuestro galardón al doctor Carlos Coello Cuello, al doctor Eusebio Juaristi, a la maestra Elisa Carrillo y a la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy nos sentimos orgullosos de volver a celebrar como cada año esta fiesta de reconocimiento al trabajo de la ciencia, la academia y la cultura, elemento fruto y quehacer humano más sublime que es la educación. Reiteramos nuestra disposición para continuar apoyando desde nuestras trincheras, la educación y nuestras instituciones de estudio e investigaciones donde se han formado muchos mexicanos que han trascendido fronteras. Nuestro México es un país maravilloso. Dones y sus con dones y su historia es un recuerdo de hechos que demuestran el desarrollo pujante de una nación y de la cosecha de grandes frutos. Nuestro México es un país superior a sus problemas y estamos seguros de que ninguna adversidad plenará su desarrollo. En nuestro México tenemos la seguridad de que contamos con hombres, mujeres, jóvenes e instituciones que en unidad, trabajo y solidaridad seguiremos trabajando a favor de un progreso compartido. Por eso, por eso creemos en México y sus valores. Muchas gracias. 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 Gracias.